Últimas noticias sólo para ti. Pues resulta mis patriotas, que la Casa Blanca apuntó a los republicanos de la Cámara por jugar juegos partidistas por celebrar una audiencia de campo sobre la crisis fronteriza en curso, y los acusó de no apoyar las solicitudes de financiamiento fronterizo. El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes está celebrando una audiencia de campo en McAllen, Texas, sobre la crisis fronteriza, una audiencia que incluye el testimonio del jefe de la patrulla fronteriza, Raúl Ortiz. La audiencia se llevó a cabo para examinar el vínculo directo entre las políticas fronterizas imprudentes del presidente Biden y el secretario Mallorca si la crisis sin precedentes en nuestra frontera suroeste y es una de varias audiencias y visitas que se llevarán a cabo en la frontera misma después de que los republicanos prometieron para celebrar audiencias fronterizas en persona. Los republicanos han culpado repetidamente el retroceso de la administración de las políticas fronterizas de la era Trump, como la construcción del muro fronterizo, la reducción de la aplicación interior y los protocolos de protección de migrantes, MPP, como la razón de la crisis. Amigos, pero los demócratas y la administración han intentado culpar a los republicanos por no aprobar ciertas medidas, incluida la reforma migratoria y la financiación en la frontera. La Casa Blanca desestimó la audiencia y trató de concentrarse en sus solicitudes de financiamiento, incluida una solicitud adicional de 4,9 mil millones de dólares en diciembre a la que se opusieron los republicanos. En lugar de jugar juegos partidistas en la frontera, los republicanos extremos de la Cámara de Representantes de MAGA deberían responder porque proponen recortar los fondos de seguridad fronteriza hasta en un 20%, negando recursos críticos a los mismos agentes de la ley que dicen defender, dijo el portavoz Ian Sams. La Casa Blanca también destacó las sugerencias del presidente de supervisión, James Comer, el año pasado de que todo se trata de más dinero para la administración de Biden y que nos encantaría cortar todos los fondos para todo y tener una discusión sobre cómo asegurar esta frontera. Mis patriotas, dijo Sams, que los repetidos esfuerzos de los republicanos de la Cámara para amenazar o votar en contra de la financiación de la frontera revelan que están más interesados en usar este tema para lanzar ataques políticos desacreditados, que en trabajar con el presidente en soluciones bipartidistas para fortalecer nuestro sistema de inmigración y la seguridad fronteriza. Y añadió, quizás los republicanos de la Cámara podrían tomarse el tiempo en esta audiencia para mirar al jefe de la patrulla fronteriza a los ojos y explicarle honestamente por qué quieren recortar los fondos necesarios para combatir el tráfico de químicos que acaban rápidamente a los estadounidenses, detener los cruces fronterizos ilegales y llevar a cabo otras leyes importantes. ¿Qué tal el comentario de Sams, amigos? Déjame tu opinión al respecto. Gracias. La administración también ha afirmado que las medidas recientes que ha introducido, incluido un programa de libertad condicional humanitaria para hasta 30.000 migrantes por mes de cuatro países, y una expansión de las expulsiones para incluir esos países, están funcionando. Los funcionarios han señalado que una demanda respaldada por 20 estados liderados por el Partido Republicano, está tratando de bloquear el programa de libertad condicional humanitaria. El miércoles, el presidente republicano Mark Crane rechazó la narrativa de que el problema en la frontera era el financiamiento y, en cambio, buscó culpar de la crisis a las políticas de la administración y al liderazgo del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. El fracaso en la frontera sur no se trata de dinero. No se trata de la cantidad de agentes de la patrulla fronteriza, ni de la tecnología. Aunque todas esas cosas son importantes y podemos hacer más y haremos más, dijo. Esta crisis masiva, esta tragedia humana, es resultado de decisiones y de la incompetencia de este secretario, dijo. Mientras tanto, el jefe Ortiz les dijo a los legisladores que el DHS no tiene el control operativo de la frontera sur, y que tenemos algunas políticas vigentes en las que debemos asegurarnos de que los hombres y mujeres que patrullan la frontera, investigando estos cárteles criminales, estén realmente autorizados. Y tú dime, ¿qué opinas?